...número 150 del Santo de los Pobres, para el cumpleaños 150 del Médico del Pueblo, nuestro siervo de Dios, José Gregorio Hernández, venimos comisionados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para entregarle como regalo de cumpleaños a nuestro santo José Gregorio Hernández, dos regalos que son también regalos para todo el pueblo de Caracas y para los millones de feligreses que siguen a el siervo de Dios, José Gregorio Hernández. En primer lugar, está la Plaza La Candelaria, que ya fue completamente recuperada por el gobierno bolivariano, que es una plaza que estaba fragmentada, que estaba abandonada, que estaba descuidada y fue completamente recuperada. Solamente faltan algunos de los trabajos relacionados con la Casa de los Abuelos y el gimnasio que estamos construyendo, pero la plaza en sí ya está completamente recuperada. Y esta plaza es la entrada a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que como bien saben las caraqueñas y los caraqueños, en esta iglesia desde 1975 reposan los restos del santo de los pobres José Gregorio Hernández. Esta es una iglesia muy importante para la ciudad de Caracas. Fue construida en el año 1702, inició la construcción por iniciativa de la comunidad canaria que vivía en esta zona de la Candelaria de la ciudad de Caracas y fue una iglesia ofrendada a Nuestra Señora de la Candelaria. Y ha sido, por la acción de la Fundación Propatria 2000 del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha sido completamente recuperada la iglesia donde reposan los restos del siervo de Dios José Gregorio Hernández. Ha sido una inversión muy importante del gobierno bolivariano, que ha recuperado los mármoles, los frisos, el previsterio, toda la parte de oración para que los feligreses y las feligresas puedan entrar a la iglesia y tener su acercamiento con Dios y su cercanía con el siervo de Dios José Gregorio Hernández. No quiere decir que los trabajos culminen aquí. Estamos entregando hoy en nombre del presidente Maduro la iglesia recuperada, pero ya se iniciaron los trabajos para recuperar la casa parroquial. Ya ustedes saben que mientras se estuvo recuperando la iglesia, toda la parte de los oficios religiosos se dictaban en la casa parroquial. Ahora que ya la iglesia está completamente recuperada, con su mobiliario completamente restaurado, pues vamos a la recuperación de la casa parroquial. Así que los invito a las caraqueñas, a los caraqueños, a los habitantes de la Candelaria, a los seguidores del siervo de Dios, que somos millones en todo el territorio nacional, a que me acompañen a visitar y a conocer de qué forma ha quedado nuestra iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Alcalde, se dice sencillo, pero observamos también la recuperación de toda la fachada, también todo lo que son los vitriales, rejas, caminería. ¿De cuánto ascendió esa inversión y qué le puede ser por eso? ¿Cómo resguardar este bien que recupera la alcaldía? Fíjate, es una recuperación por parte del gobierno del presidente Maduro. La Fundación Propatria 2000 fue quien coordinó todos los trabajos de restauración. Como toda edificación patrimonial, como toda edificación histórica, requiere mucha más minuciosidad en los trabajos que se realicen. Porque, bueno, imagínate, es una construcción que data ya de más de 300 años y por eso hubo que ser muy cuidadosos en la recuperación de los mármoles, en la recuperación de los frisos, en la recuperación de las pinturas que allí se encuentran, en la recuperación del altar, los techos, tenían muchos problemas de filtraciones y hubo que recuperar completamente todos los techos. Entonces ya, de regalo de cumpleaños a nuestro José Gregorio, aquí tiene su plaza La Candelaria y aquí tiene su iglesia de nuestra.